Vamos a dejar la que no está, a donde está aquí, yo me iré aquí, está en el barco de mama. Vamos a dejar la que no está, a donde está. Vamos a dejar la que no está, a donde está. Vamos a dejar la que no está, a donde está. Vamos a dejar la que no está, a donde está. Vamos a dejar la que no está, a donde está.